El Foro Urbanístico Internacional El Foro Urbanístico Internacional El Foro Urbanístico Internacional que está formada por distintas redes. Una red de metro, una red de autobuses, una red de cercanías. Todas las redes trabajando juntas permiten crear distintas mallas a distintas escalas que nos permiten llegar a distintos sitios de la ciudad. Si trabajamos con una sola red o trabajamos sin redes, los flujos se acumulan, se concentran en determinados puntos y al final la ciudad se satura. La idea es tener una malla superpuesta con otras mallas de transporte. De esta manera se consigue cambiar de escala el movimiento, la movilidad. Ahora, en el Perú hubo una discusión, y le planteé ese tema sobre si el metro... porque el metro va a ser subterráneo, la línea 2. Y hubo toda una discusión sobre por qué era más caro y como el Perú es un país sísmico que era peligroso en su llegada hacia el Callao. La respuesta fue que la tendencia global en general es que los metros sean subterráneos. ¿Esto es así? Es así. ¿Por qué? Porque el que sean subterráneos permite pasar por zonas que de otra manera no podrían pasarse. Permite pasar, digamos, cuando lo haces en superficie, estás limitado a las calles. Cuando vas al subterráneo, pues puedes pasar por distintas partes. Y otro tema importante es que la sismicidad es solo un factor más a tener en cuenta, digamos, en la construcción. Implica que habrá más acero, habrá más concreto, pero es un dato más de partida. Con lo cual se hace el cálculo para la sismicidad y no hay problema. Bueno, arquitecto Iván, el tema del espacio público, cuando se construyen esas grandes vías como la planificación de la Vía Expresa Sur, hay toda una discusión sobre si ese tipo de infraestructuras no rompen la conectividad de las personas en una ciudad. Y hay información como que hay tendencias en el mundo a desaparecer esas grandes obras de infraestructura dentro de la ciudad. ¿Cómo se articula el tema de esas obras con la necesidad de recuperar los espacios públicos y la conectividad de las personas? Bueno, es cierto que Lima tiene muy pocos metros cuadrados por habitante. Estamos hablando de 3,1 metros cuadrados por habitante cuando... Espacio público. Espacio público por habitante cuando realmente el mínimo sería de 12 metros. Aunque parece que hay un dato por ahí que es de la Organización Mundial de la Salud que habla de 8 metros. Pero estamos en 3,9. O sea, estamos en la tercera parte. Muy mal. Entonces las infraestructuras es cierto que seccionan la ciudad. Pero también es cierto que hay maneras de trabajar esas secciones, esas infraestructuras de tal manera que no corten la ciudad. Entonces lo que hay que hacer es trabajarlo de esa manera. Un nudo viario no tiene por qué ser, si está bien diseñado, una barrera. O sea, lo que no debe pasarnos, para poner un ejemplo, es lo que pasa en Miami. Que si no tienes auto no hay forma que te muevas en esa ciudad. Está claro, está claro. O sea, la movilidad tiende a ser cada vez más, digamos, pacificada, más tranquila. No puede ser que todo el mundo se mueva en coche en la ciudad. Entonces, en Lima el 70% de las personas se mueven en transporte público. Eso es una ventaja increíble. O sea, muchas veces del mundo desearían que sus personas se movieran en transporte público ese porcentaje. Entonces, el reto es cómo pasar de un transporte público de necesidad, digamos, a un transporte público de concienciación. O sea, donde nos transportamos en medios públicos por temas ecológicos, de sostenibilidad ambiental. En este momento tú te pierdes ocho años de tu vida dentro de una combi para trasladarte por la ciudad. Ocho años de tu vida. Ahora, ese dato es importante. El hecho de que haya tanto porcentaje de personas que usan transporte público es un buen punto de partida para una reforma. Que como estamos viendo con el Corredor Azul, siempre es difícil. Ingeniero Fuster, usted cuéntenos. Porque aquí en el Perú hay una discusión en este momento sobre las dificultades que implica esta reforma del Corredor Azul, que no sé si la ha podido ver. Sí, he podido ver. ¿En general en el mundo pasan estas cosas? ¿Los primeros días son complicados? Efectivamente. Una red de transporte, cuando se implantan nuevas infraestructuras, y en este caso con un cambio tan profundo, necesitan efectivamente una adaptación. Una adaptación tanto del usuario como de la propia red. O sea, la propia red se diseña y se construye, digamos, con todo el buen cariño del mundo, digamos así. Pero siempre hay pequeños desajustes, ¿no? A lo mejor hay que mover un aparado unos metros más allá porque interfiere con un semáforo. Siempre hay cosas, ¿no? Y también los propios usuarios. Los usuarios no están acostumbrados, ¿no? Necesitan aprender cómo funciona la nueva red, ¿no? A ver, Gustavo Guerra García decía que esa cola que usted ve en la calle parece que fuese algo nuevo. Pero en realidad antes estaba toda esa cantidad de gente dispersa a mitad de cuadra, un cuarto de cuadra, un cuarto de cuadra, y de pronto las pones en un solo sitio y te da la sensación, bueno, que son mucho más, ¿no? Un tema simplemente curioso. Al final lo que tienes que computar es el tiempo total en que tú te desplazas de un lugar a otro. O sea, es mejor estar cinco minutos en un paradero y luego tardar 30 minutos en llegar al lugar y otros cinco minutos del paradero al trabajo, que no, subirte enseguida parando una combi al levantar la mano, tardar dos horas en que te llegue al paradero. Es un buen punto. Entonces, al final lo que importa es la suma. O sea, hay que medir, claro, lo que hay que medir, por ejemplo, en este momento, estas personas que están haciendo cola, efectivamente están perdiendo el tiempo en la cola, cuánto están demorando en el conjunto, en el transporte, y si es menor que lo que era antes o no. Es un punto interesante, pero no ha habido datos sobre eso que se haya mencionado. Bien, una recomendación final para Lima. Usted que ha llegado y que la ha visto ahora. O sea, la reforma del transporte es necesaria y lo que se está llevando en el mundo es una red de redes. O sea, no basta solo el metro, no basta solo el autobús, no basta solo los motocarros, incluso los motocarros. Son todos necesarios. O sea, hay unos desplazamientos que se realizan a distinta escala, por lo tanto necesitan distinto modo de transporte. La intermodalidad es lo esencial. Es fundamental. Y en el Perú nos falta mucho con el tema de las ciclovías. La metrón es que se acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Y que les vaya muy bien. Desde mañana hasta el viernes, el Foro Urbano Internacional. Se acabó el programa. Que les vaya muy bien. Los veo mañana a las 7 de la noche. Gracias.